Estamos haciendo la nueva circunvalación en La Carlota. Avanzamos en la construcción de dos tramos de camino en el arco sureste de la localidad, que desviará el tránsito pesado para un mayor ordenamiento vial y urbano de la zona. Otro compromiso asumido por la provincia para el progreso de los cordobeses. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Gracias por ver el video.